buen día amigos de youtube en esta ocasión les voy a enseñar en este vídeo cómo colocar correctamente los nuevos discos de freno delanteros de unisantida o cuando los mandan a rectificar en otro vídeo que pueden encontrar en mi canal les enseño cómo quitar los discos de freno delanteros del tida la herramienta que van a necesitar va a ser una matraca de media un dado largo de medida 17 milímetros un destornillador plano esta llave que viene desde agencia para apretar los birlos y poner la llanta si no tienen esta llave pueden ocupar un dado largo de medida 21 milímetros para apretar los birlos de la llanta ya que tienen la herramienta es muy importante que sepan que al quitar y colocar los discos de freno del nisantida o de cualquier otro auto nunca deben de pisar el pedal del freno porque si lo pisan no va a entrar el cáliper que es este de aquí en el disco de freno y se va a salir un poco o por completo el pistón del cáliper y se va a derramar el líquido de frenos y tendrán que purgar todo el sistema para sacar el aire y también para poder colocar en su posición correcta al pistón del cáliper ya que saben esto ahora procedo a colocar el disco de freno esta parte hundida del disco de freno va pegado a la masa valero y tomo el disco de freno de esta manera y procedo a colocarlo fíjense muy bien que entre los cuatro tornillos de la masa valero observen ya que está así bien colocado el disco de freno ahora van a colocar el cáliper pero fíjense que las pastillas de freno que son estas dos de aquí estén abiertas como se los estoy mostrando para que entren en esta parte de aquí del disco de freno y puedan colocar fácilmente el cáliper procedo a colocar el cáliper procedo a colocar el cáliper lo tomo de esta manera y como les expliqué lo tienen que colocar observen de esta manera y si se dan cuenta ya entró muy fácilmente el cáliper lo siguiente que van a hacer es mover el cáliper para que el orificio coincida con el orificio de la mangueta que es este de aquí y procedo a colocar el tornillo con mi mano aprietenlo con su mano hasta que ya no puedan y ahora si utilizan su dado de medida 17 milímetros y la matraca y procedo a apretarlo muy bien yo en mi caso lo voy a apretar por completo el tornillo porque el orificio del cáliper de abajo y el orificio de la mangueta de abajo ya coinciden y ya no tengo que mover el cáliper para nada pero en su caso no aprieten este tornillo por completo para que puedan mover el cáliper y coincidan los dos orificios de abajo y puedan colocar fácilmente el tornillo yo lo aprieto muy bien el tornillo ya que está bien apretado el primer tornillo ahora voy a apretar el tornillo de abajo agarro el otro tornillo y procedo a apretarlo con mi mano hasta que ya no pueda observe lo meto en el orificio y procedo a apretarlo les muestro por acá abajo se ve muy bien donde va el tornillo lo aprieto muy bien con mi mano hasta que ya no pueda los tornillos se aprietan en dirección a las manecillas del reloj ahora voy a ocupar el dado largo de medida 17 milímetros y la matraca y lo aprieto muy bien ya que está bien apretado ahora enderezo la dirección pero antes de enderezarla con el auto apagado bombean el pedal del freno 5 veces para que el pistón vuelva a su posición correcta como se los estoy mostrando y ya que hicieron esto ahora encienden su auto y también bombean 5 veces el pedal del freno esto se hace para que se purgue el sistema de frenos y el frenado sea el correcto en las 4 llantas ya por último enderezan la dirección para que esté derecha y colocan la llanta ya que está colocada la llanta y apretaron los birlos con su mano ahora aprietenlos muy bien con la llave de agencia o el dado largo de medida 21 milímetros aprieten muy bien los 4 birlos si tienen el tapón colóquenlo y ya pueden bajar su auto y quitar el gato hidráulico y ya quedará correctamente colocado el disco de freno delantero del lado del conductor del Nissan Tida este procedimiento que les acabo de enseñar es el mismo que van a hacer en la otra rueda delantera del lado del copiloto para poder colocar correctamente el disco de freno esto sería todo amigos de youtube espero les sirva este vídeo por favor suscríbanse a mi canal cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like gracias gracias